No para de llover aquí, pero no pasa nada, tenemos la solución. Tenemos aquí un montón de juegos para jugar en casa. Estos que se conectan a la tele, estos que son la maquinita tal cual, otra diferente, otra diferente, y cada una viene con un montonazo de juegos. Un montonazo, un montonazo. Ay, bueno, y la alfombra para jugar en el suelo. Y la pistolita, muchos juegos. Adiós.